Oración de San Francisco de Asís Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz Oh Maestro, que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar Ser comprendido, sino comprender Ser amado como amar Porque es dando que se recibe Perdonando, que es perdonado Muriendo, que se resucita a la vida eterna Amén